¿Cuál es el llamado que le hace a usted al gobierno y a todos esos movimientos liberales? El llamado es contundente, no solo lo hace el gerente de la terminal, lo hace todo Valledupar, todo el país, que la familia se respeta, que creemos que el diseño original de Dios se debe respetar y nosotros hoy marchamos no en contra sino a favor de la familia.